Feliz domingo, estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario. Te invito a reflexionar sobre las palabras para este día. Toma nota entonces. Vamos a estar con el séptimo capítulo del libro de Job, versículos del 1 al 4, del 6 al 7. Donde vamos a encontrar a este personaje, a Job, que va a decir así, Mi licia es la vida del hombre sobre la tierra como los días del jordanero, como el ciervo suspira por la sombra y como el jornalero espera su salario. Así heredé meses de calamidad y noches de dolor me tocaron en suerte. Si me acuesto digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y me canso dándome vuelta hasta el alba. Mis días pasan más ligeros que una lanzadera y desaparecen sin esperanza. Acuérdate de que mi vida es un soplo y mis ojos ya no verán la felicidad. Tenemos aquí el personaje de Job que está experimentando en los días de su vida el sufrimiento. Y eso es lo que a nosotros nos puede pasar justamente cuando no podemos comprender la historia de nuestra vida. En la segunda lectura vamos a tener el capítulo 9 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en los versículos del 16 hasta el 23. Porque si predico el Evangelio no tengo ninguna gloria, ya que me incumbe hacerlo por necesidad. Pues hay de mí si no predicase el Evangelio. Si hago esto por voluntad, tengo galardón. Mas si es por la fuerza, me ha sido confiada mayordomía. ¿Cuándo es pues? ¿Cuál es este galardón? Que predicando el Evangelio hago sin cargo el Evangelio, por no exponerme a abusar de mi potestad en el Evangelio, porque libre de todos, a todos me esclavicé para ganar un mayor número. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para de todos modos salvar a algunos. Qué impresionante cómo San Pablo está experimentando que él por sí mismo no puede hacer nada, sino que por la ayuda del Espíritu Santo puede hacer esta obra impresionante de la evangelización. Y vamos a tener el Evangelio en el primer capítulo de Márculos, versículos del 29 hasta el 39. Atención, porque es una palabra muy importante, muy y de mucha esperanza. Es una palabra de vida eterna. Luego que salieron de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. Y estaba la suegra de Simón en la cama, con la fiebre, al punto que le hablaron de ella. Recordemos que la casa de Pedro, la casa de Simón, allá en Cafarrón, es el centro operativo de Jesús, con esta primera comunidad. Es más, según los descubrimientos arqueológicos, la primera comunidad cristiana se reunía allí, en Cafarnaúm. Es muy lindo esto porque la liturgia, la liturgia cristiana, no ha nacido propiamente en un templo, sino en la liturgia doméstica, la de la familia, la vida cristiana en cada una de las familias. Por eso es importante redescubrir estos valores de la oración, de la vida cristiana, de la liturgia doméstica. Seguimos adelante. Dice, llegada la tarde, Y estaba la suegra de Simón, Pedro, en cama, con fiebre, al punto que le hablaron de ella. Entonces, fue a ella, tomándola de la mano, la levantó y le dejó la fiebre, y se puso a servirles. Llegada la tarde, cuando el sol se hubo puesto, le trajeron todos los enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad estaba agolpada la puerta. Sanó a muchos enfermos, de las enfermedades. Expulsó demonios. En la madrugada, siendo aún muy de noche, se levantó y salió y fue a un lugar desierto, y se puso allí a orar. Mas Simón, Pedro, salió con su barca y sus compañeros. Y cuando lo encontraron, dijeron, todos te buscan. Y les respondió, vamos a la otra parte, a las aldeas vecinas, para que también allí yo pueda predicar la buena noticia. Y anduvo predicando en las sinagogas por toda la Galilea y expulsando a todos los demonios. Recordemos que este evento que está sucediendo, que está narrando el Evangelio de hoy, Esto ha sucedido en el día del descanso, en el Shabbat, el descanso sabático, cuando la ley imponía al judío la obligación o la prohibición de realizar 1.521 acciones. Y le imponía la obligación de participar de la liturgia en la sinagoga. Entre estas cosas, indudablemente, Jesús no es que quiere ir contra la ley, sino que quiere esclarecer que esta liturgia es hecha para el hombre. No que el hombre tiene que estar obligado a esto como una obligación, sino que es el Dios que baja a la necesidad del hombre. Por eso, entonces, ¿qué está? Está, dice, ¿acaso el que tiene animales no le da de comer en el día de descanso? ¿Acaso si tu hijo se siente mal no lo vas a ayudar, aunque sea en el día de descanso? Este es el reclamo que Jesús está haciendo a estos judíos que confían que Dios, por el cumplimiento de la ley, les va a dar, así por así decirlo, la vida eterna. Pero vamos al caso concreto de la enfermedad, la enfermedad de la suegra de Pedro. En primer lugar, tenemos a una mujer enferma. Ya recordemos que para un hebreo, el poder encontrarse con una mujer significa contaminarse, entrar en el encuentro con una persona que no es considerada, justamente, no, ni persona. Es un perder la dignidad. Pero, sin embargo, Pedro se encuentra con el Señor Jesús y le pide, justamente, le señala que su suegra está enferma. Y es impresionante acá, porque el encuentro con Jesús la va a hacer sanar. Vos sabés que el enfermo, esta mujer que ha servido, que tiene tantas fuerzas, resulta que ella está paralizada de sus fuerzas, no puede hacer nada. ¿Sabés por qué? Porque la persona que está lejos de Cristo no puede realizar absolutamente nada. Cree que se da la felicidad, cree que está contenta, pero al final no tiene nada. Por eso es el lazo o la conexión con la palabra de Job que hemos escuchado, donde Job está manifestando de que él, al final, se acuesta y sufre, porque toda su vida es un sufrimiento, pero no ha encontrado el sentido del sufrimiento. No ha encontrado el sentido a su vida. Por esas razones que vos y yo estamos invitados a experimentar que, en Cristo, nosotros podemos ser felices aún bajo el sufrimiento. Es más, el sufrimiento nos enseña a encontrarnos con Dios. ¿Qué magnífica la situación de la suegra de Pedro? Vos sabés que utiliza aquí el levantar, hace referencia al griego que fue usado, a la palabra griega de levantar, que fue utilizada en el mismo caso de la resurrección. Es decir, que la persona está muerta, necesita ser, recobrar la vida, ser no sólo recuperarse físicamente, sino ser una nueva criatura. Es por esa razón que la gracia que actúa en nosotros a través de los sacramentos, a través de la liturgia, a través de la palabra, nos va ayudando a renacer, a resucitar de nuestra vida, para que vos y yo podamos ser felices y podamos experimentar la alegría del ser cristiano. Que el Señor nos ayude, nos dé esta gracia impresionante, importante, para poder vivir y experimentar como la suegra de Pedro, lo que significa verdaderamente tener la salud, la verdadera salud. Por eso, en este tiempo de sufrimiento, hay tantas personas que están preocupadas en no morir físicamente, están preocupadas por adquirir una vacuna que les podría evitar de esta pandemia, cuando en realidad la verdadera enfermedad es no tener a Cristo, es no vivir la gracia. La verdadera pandemia no es tener el COVID, sino es vivir fuera de la gracia de Dios. La vacuna, ¿cuál es? La vacuna mejor es la vida de sacramentos, la vida de la palabra. Experimentar qué cosa significa vivir en el proyecto del Señor. Que Dios nos ayude y nos regale esta gracia de poder ser vacunados, vacunados realmente, que podamos vos y yo experimentar lo que significa la felicidad en Cristo, que vos y yo podamos experimentar la verdadera salud. Que el Señor te bendiga y acordate que hasta el cielo no paramos. ¡Feliz domingo!